Estamos junto a Carlos Ignacio Ortiz, fundador de Prende Tus Redes, y a Cecilia Zárate. Gracias, Cecilia, por estar hoy día en el programa, gerente comercial de Vigeland Center, abordando un tema que es un tema que, insisto, queremos que llegue, ¿no es cierto?, a todos los hogares, que llegue a todas las personas, que usted sea parte de esta conversación, que se integre, que tenga el dato preciso, 2.606.914 personas que tienen algún grado de discapacidad o capacidad distinta hoy día en nuestro país, y un 75%, que es el dato que nos aporta Carlos, que también está en esta segunda encuesta, que no tiene una fuente laboral estable, fija, permanente. Y el 25% restante deberíamos pensar y mirar con pinza quién realmente está ocupando un puesto de trabajo que es acorde a sus capacidades, a sus potenciales psicológicos, mentales, físicos, etc. ¿No es cierto?, es una realidad que tenemos que empezar a cambiar. Cecilia, te felicito, qué bueno el ejemplo que nos das hoy día como empresaria, como gerente comercial. Me gustaría también que pudieras transformar o transmitir tu experiencia a los empresarios, las personas que hoy día nos están viendo a través de las pantallas, de que se atrevan a dar este paso, de que lo hagan, de lo importante y lo bueno de sentir que tienes un equipo que es muy cohesionado, que se la juega por la empresa, ¿no? Sí, mire, yo haría un llamado a los empresarios a que no es un riesgo el invertir en trabajadores con distintas capacidades. Qué buena palabra invertir, qué buena la palabra invertir, que no es gasto. Claro, porque tú sabes que los empresarios se manejan solamente en números, esa es la realidad. Las emociones no son rentables. Entonces, yo pediría que las empresas, primeramente, partieran dando oportunidades. Segundo, yo trabajo con empresas, o sea, mi rubro llega a empresas que necesitan mis servicios. Que tú le das vigilancia a esas empresas. Claro. Entonces, una forma también de poder ayudar a que logremos una sociedad más equitativa es que también nos den a nosotros la oportunidad de llevarle sus servicios y de llevarle nuestros servicios para poder nosotros incrementar recursos para poder contratar más gente. Y, disculpa, hay un mensaje para la gente discapacitada y que tenga esperanza porque esto luego va a cambiar. Porque habemos varias personas, así como Carlos y como otros microempresarios como yo. Y nuestro programa que está comprometido con ustedes y con la causa. Por supuesto. Al estar aquí, no están... Sumamos energía con ustedes. Que tengan esperanza de que esto va a cambiar y que vamos a lograr de que toda la gente pueda integrarse si tiene ganas de trabajar y que luego vamos a hacer, lograr poder decir, logramos ser todos iguales en Chile. Exacto. Por lo menos empezar en nuestro país. Carlos, me gustaría que le diera la señal a las personas que están en la casa de cómo llegar a Prende Tus Redes, de cómo generar el contacto, de cómo nos integramos. Bueno, básicamente a través de nuestra página web www.prendeturredes.cl Ahí está la posibilidad de que nos puedan contactar tanto a las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, o a las empresas que quieran contratar algún servicio o simplemente tener alguna reunión, hablar, colaborar, etc. Nosotros nos encontramos absolutamente abiertos a cualquier tipo de colaboración, ya sea de fundaciones. Hay muchas fundaciones en Chile también que trabajan con discapacitados. Estamos abiertos también a tener esta asociación o esta colaboración con cualquier tipo de entidad y básicamente eso, a través de la página web, nosotros hemos recibido igual algunas, bueno, bastante ya en el poco tiempo que llevamos, situaciones que nos envían, por ejemplo, no sé, personas discapacitadas de Punta Arenas que nos contactan, nos dicen, oye, yo tengo discapacidad, tengo mi carnet de discapacidad, quiero trabajar, pero no tengo la chance aquí en Punta Arenas, cómo lo podemos hacer para reunirnos, etc. Y hoy día a través digital y por internet lo puedes hacer. Efectivamente. Demasiado fácil, así que se puede, ¿no es cierto? Se puede. Luchemos entonces para que esto sea una gran realidad en nuestro país, para que la integración realmente sea una integración, para que las empresas puedan dar más del 1%. Ojalá que con el pasar de los años podamos decir, de verdad, los empresarios la jugaron por esto y ya no es el 1%. Hay personas que tienen el 5% o tienen el 8%, superamos esta comilla, meta que nos pusimos el 1% que es por ley y hoy día la sobrepasamos. Muchas gracias por estar, Carlos, con nosotros. Muchas gracias. Y por tu emprendimiento, te felicito. Así que toda la energía positiva de toda la gente que está mirando por la televisión, de todo Chile y del mundo entero, que a usted le vaya bien. Y Cecilia, también, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por tu gran testimonio como empresaria, como gerente comercial de Vigiland Center. Así que el llamado también es que contraten Vigiland Center. Denos la página web para que todos nos cambiemos ahí en ese mañana, para que sigamos con esta causa. Claro, es www.vigilandcenter.cl. .cl. El mejor servicio, entonces, de vigilancia de un gerente experta, comprometido 24 a 7. Sí. Gracias. Buena publicidad. Sí. Y mira, ahí está, ahí está la página web. También la estamos mostrando. Tenemos que estimular a la gente a que premie y que siga estos tremendos emprendimientos que hoy día se dan en favor de las personas que necesitan una oportunidad de trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti. Seguimos con más Doctor en Casa. Seguimos avanzando. Mire lo que viene a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!